Volvemos, sigue, sigue el partido Girapocho, contraataque de Jauría Finalidad menor, Trippin Estaban reclamando, se habían finalizado las dos penalidades Ya 2 minutos 11, time out para Jauría Ya se había acabado Y ahora tiene la oportunidad Jauría de dar vuelta al marcador Lo tuvo Yarkas durante 3 minutos y medio, pero no pudo Vamos a ver qué pasa ahora Partidazo Vamos viendo la primer final De la Liga de Primera 2013 Jauría vs. Yarkas 2 minutos 11 2 a 2 Vamos chicos Prisimos, 2 minutos Overplay para Jauría No, no, no ¡Viva! Estoy corriendo con 10 minitos Y garra Matías González cuida el techo se va ¡Ay, que ayudó a Lumbia! muy bien cubriendo el techo para 8 minitura 30 segundos de powerplay Se va y suba y hasta y se lo pardió Uy, le dio el pase a Insúa, Insúa, muy bien, se lo da la mano, Maireles, Maireles, ay, se la olvidó, adentro, Torralda, pero González y Diego, González, un atacote de Morena, increíble lo que saca Teo Moreno, y contraataque de Jauría, y muy bien, Johnny, muy bien los arqueros, muy bien los arqueros, faltan 25 segundos, si esto se va a Overtain. ¡Vamos, Jauría! 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 No hace malo, Blanco Marcolongo, muy bien la cortó. ¡Vamos, Jauría! ¡Vamos, Jauría!